Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy les traigo el update del desafío de terminarme mil dólares en productos en este Project Pan que empecé hace algún tiempo. Si querés ver la introducción y cómo me fue en el update anterior, te lo voy a dejar para aquí arriba para que pases a verlo. Ahora sin dar más vueltas te voy a contar todos los productos que me terminé recientemente desde el último update hasta ahora. Te cuento rápidamente los que me terminé anteriormente y cómo voy con los productos que todavía me quedan en este desafío. Lo primero que me terminé recientemente es un producto de la marca Avani y es el Supreme Defining Eyelift Serum que sale 129 dólares con 99 centavos. Funciona excelentemente, la verdad que el precio va de acuerdo en lo bien que funciona este producto. Me gusta mucho, lo disfruto y creo que es algo que sí volvería a comprar, pero esperaría una oferta de Avani para poder ahorrar un poquitito en ese precio. Lo siguiente que me terminé también es de la marca A90 y es el Luminous Serum y el A90 Wrinkle Filling Serum. Los dos juntos salen 52 con 82 o uno sale 23 con 83, el otro 28 con 99 y por eso es que hice la suma porque la idea era terminarlos juntos para poder contarlos dentro de este desafío. Entonces funcionan bien, pero no es algo que volvería a comprar inmediatamente. Se sienten bien en la piel, pero no veo la diferencia en cuanto a cómo se ve en sí la piel cuando lo uso o cuando lo dejo de usar. Lo siguiente que me terminé fue el corrector de Make Up For Ever. Es el Full Cover Waterproof Concealer que sale 34 dólares. No lo volvería a comprar porque es muy resecante para el área de abajo de los ojos que es donde me gusta utilizarlo porque tiene mucha pigmentación y cubre muy bien las ojeras. Sin embargo, si tienes líneas en esa zona, no importa qué tan joven o qué tan vieja seas, tenemos como unas pequeñas líneas en esa zona de expresión. La mayoría de las personas y siento que las como que las empatiza más y hace que se vean como arrugas. Entonces, anteriormente me funcionaba muy bien, ahora no tanto. En este momento estoy usando el Amazing Cosmetics Amazing Concealer que les compartí una reseña recientemente. Y si quieren pasar a verla, se las voy a dejar por aquí arriba para que más o menos ustedes puedan tener una idea de lo que busco en un corrector en este momento y por qué no volvería a comprar este otro. Otro de los productos que me terminé recientemente es la base de maquillaje de Gorgeous Cosmetics. Es la Base Perfect Liquid Foundation que sale $45. Tiene un acabado muy natural, es decir, no es ni luminoso ni es mate. Es algo muy natural, se ve muy bonito. Se nota la cobertura, pero no se nota tanto sobre la piel como que tuvieras mucho maquillaje. La recomiendo. En este momento tengo muchas bases que quiero terminar, así que no voy a salir corriendo a comprarla inmediatamente. Otra de las cosas que terminé recientemente fueron dos brillos de la marca Buxom. Y es el Chloe y White Russian. Primero terminé White Russian, después terminé Chloe. Pero el problema más grande que yo tengo es que los perdí. No los puedo encontrar. Los puse en una bolsita para ponerlos con mis productos terminados. En una bolsita Ziploc y no las puedo encontrar por ningún lado. Así que en cuanto la encuentre, les voy a mostrar un clip de cómo se ven terminados. Sin embargo, en este momento no los tengo aún para poder compartirlos. Así que todavía tengo dos brillos en este desafío y esos los van a ver más adelante. No tengo avance porque las acabo de poner en mi bolso hace dos o tres días cuando terminé el último que fue en Chloe. Así que los puse en la bolsa y cada vez que necesite ponerme un producto de labio, voy a recurrir a esos dos que me quedan para intentar terminarlos. Ahora sí, vamos a ir a los productos que me terminé la última vez. Se los cuento rápidamente. Pero si quieren ver como más tipo reseña acerca de ellos, pasen a ver este video que les dejo por acá arriba. Ahora, el primero que me terminé la otra vez fue el Chorus Greek Yogurt Nourishing Moisturizer. Es un aumentante, sale $36. Es de la marca Chorus. Y como les digo, les mencioné un poquitito más acerca de ello y a quién se los recomiendo en ese video. También me terminé el Lancome Visionaire Advanced Multi-Correcting Eye Cream que sale $65. Les comenté que sí lo volvería a comprar, que funciona muy bien para las ojeras y para las arrugas. Y ya de hecho lo estoy extrañando un poco. El siguiente que me terminé la vez pasada fue el Chorus Suncare Yogurt Nourishing Fluid Bell que sale $35. Y es un protector solar de rostro que realmente funciona muy bien. Y de hecho lo extraño y es una de las cosas que ordené con la venta VIB porque es algo que 100% necesito tener debajo del maquillaje todos los días o inclusive cuando no voy a usar maquillaje. Finalmente, de la vez pasada me terminé el delineador que es de la marca Lorac y es el Front of the Line Pro Liquid Eyeliner que sale $23. Así que esos fueron todos los productos que me terminé entre la vez pasada o el update pasado y esta. Los productos que me quedan. El primero es de la marca Avani y es el Skin Renewal Facial Peel que sale $99.99. Es decir, $99.99. Funciona muy bien, me encanta y realmente no lo quiero desperdiciar. Lo estoy usando como se debe usar. Y por eso pueden ver un poco de progreso. No es mucho, pero definitivamente estoy contenta de que este desafío me ha como alentado a seguir utilizando este producto y a poder ver la diferencia. A pesar de que es un producto caro, no tiene sentido guardarlo porque es caro. Creo que al utilizarlo en este desafío me ha enseñado que eso es algo que tengo que hacer con más de esos productos caros que tengo en mi colección. El siguiente que todavía tengo es el Avani Purifying Magnetic Mask. Sale $169.99 y una vez más no tengo mucho avance, pero es algo que he estado utilizando constantemente. El siguiente es el Coors Wild Rose Brightening Sleeping Mask que sale $48. Casi casi lo termino. Como pueden ver ahí me queda muy poquito. Y espero terminarlo para el próximo update. Funciona muy bien, especialmente si tenés piel seca. Pero algo que tenés que tener en cuenta es que tiene un aroma muy fuerte a rosas. Así que si sos alérgica a la fragancia o si no te gusta el aroma a rosas, a lo mejor es algo que consideres no comprar. Lo siguiente es de la marca Estelauter y es el Advanced Night Repair Serum que sale $65. Este es un suero que como pueden ver he hecho bastante avance. Funciona muy bien, especialmente para la noche. Que realmente es su tarea de renovar la piel a la noche y mejorarla para el próximo día. Así que no lo terminé, pero ahí es donde voy en este momento. Lo siguiente es de la marca 100% Pure y es el Argan Oil Cream Cleanser. Casi casi lo termino. Estoy segura que para el próximo update no va a quedar nada de esta limpiadora. Lo siguiente que me queda es el Hourglass Ambient Light Correcting Primer en Dim Light. No me queda casi nada. Lo voy a cortar. Voy a terminar de usarlo y en el próximo update lo van a poder ver como producto terminado. Es uno de esos colores que no es perfecto para mí. Tiene un subtono rosa a pesar de ser un primer. Así que lo tengo que mezclar con otros productos. Pero así mezclándolo y todo casi casi lo termino y espero tenerlo completamente terminado para el próximo update. Lo siguiente es el delineador de labios que de hecho tengo como labial el día de hoy. Es de la marca Bella Pierre y es el Gel Lip Liner que sale $18. Tengo bastante progreso porque me gusta utilizarlo como labial y no tanto como delineador porque no tengo muchos colores de este subtono o de este tono como el delineador de labios. Así que me encanta usarlo como labial en sí. Se siente muy cómodo. Siempre me gusta ponerme un primer por debajo. Y por eso pueden ver la cantidad de progreso que ven en pantalla. Lo siguiente es de Marc Jacobs y es el Highlighter Matte Gel Eye Crayon que sale $25. Todavía sigo trabajando en él. Es el único delineador que pongo en la línea superior del agua y en la inferior. Pero no lo utilizo como por fuera como delineador. Así que poco avance pero es algo constante que me mantiene motivada. Luego tengo un par de brillos de labios que de hecho no tienen punto ni mostrarlos porque no tienen ningún tipo de avance. Son de la línea de Buxom y es en el color Crimson y Trixie. Así que voy a intentar por lo menos terminar uno para el próximo update y si no tener bastante progreso en ambos. El siguiente producto es algo que quiero terminar lo antes posible y espero terminarlo también para el próximo update. Y es el Mally Shadow Extra en el color Bliss. Se está secando así que se me hace difícil usarlo. Sin embargo es uno de esos productos que como pueden ver tengo bastante progreso. Finalmente es el aceite de coco de la marca Copari. Casi casi lo termino. Como pueden ver tengo muchísimo avance. No está tan blanquito como cuando recién llegó porque obviamente me gusta removerme por ejemplo los labiales mate y todo. La máscara de pestañas y todas esas cosas. Entonces pienso que está como un poco teñidito. Pero de todas maneras eso muestra cuánto lo he estado utilizando. Así que gracias por acompañarme una vez más en este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que estén haciendo alguna clase de desafío para aprovechar todos los productos que ya tienen en su colección. Y a lo mejor ahorrar un poquitito en esta época donde hay tanto maquillaje y tantos releases nuevos que están saliendo al mercado. Si sos nueva te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas futuros videos de lunes a viernes. Y ahora sí nos vamos a la próxima.